Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la ayuda El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Sana mis heridas Desciende hoy tu amor Desciende hoy tu amor Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Desciende hoy tu amor Manda la lluvia Desciende hoy tu amor Desciende hoy tu amor Desciende hoy tu vientre Llenando las vidas Desciende hoy tu duas Desciende hoy tu vientre Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Pentecostés Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder ¡Vamos todos! Espíritu Santo y fuego Mi Dios yo vine a adorarte Quiero hoy entregarte Toda mi vida entera Y tu amor eterno me llenará En mi aquí, haz lo que quieras Sediento, espero por ti Sopra al viento de vida Espíritu Santo y en este lugar Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder Y todos seremos llenos del Espíritu Santo Grita, grita Grita, grita Quiero más, quiero más Más de tu Espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Más de tu Espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Más de tu Espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu fuego Más de tu espíritu Necesito tu verdad En mí caminar Nada se puede comparar A tu majestad En ti esperaré Envuélveme Con tu amor En ti esperaré Envuélveme Con tu amor La nube de tu gloria Desciende Y llena este lugar La nube de tu gloria Me transforma Me da tu santidad Dame tu santidad Anhelo ver tu rostro Nuestro Jesús Y escuchar tu voz Ven, visítanos Señor Y muévete Y muévete En ti Esperaré Envuélveme Envuélveme Con tu amor La nube de tu gloria Si yo hablase lenguas Humanas y angélicas Humanas y angélicas Y no tengo amor Nada soy Nada soy Si no tengo amor De nada me sirve Lo demás Mi cuerpo quemar O dar de comer O dar de comer A los demás Porque el amor Es sufrido Y es benigno No tiene envidia No es que acta ansioso Ni se envanece El amor No hace nada indebido No busca lo suyo No busca lo suyo No se irrita El amor No guarda rencor No se goza De lo injusto No se goza De toda la verdad Todo Lo sufre Y lo cree Todo lo espera Y lo soporta El amor De Dios Porque el amor Es sufrido Es sufrido Y es benigno No tiene envidia No es que acta ansioso Ni se envanece El amor No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita El amor No guarda rencor No guarda rencor No se goza De lo injusto No se goza No se goza No se goza De toda la verdad De toda la verdad Todo Lo sufre y lo cree Todo lo espera Todo lo espera Y lo soporta El amor Nunca deja de ser Tu amor Nunca deja de ser Nunca deja de ser A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro A adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego Te entrego Lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Y hoy me postro Y hoy me postro A adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Más grande Y hoy me ponen Permaneceré Postrado a tus pies Estar a tus pies Y aquí Permaneceré Y aquí Postrado Y aquí Y aquí permaneceré mostrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Me inclino a ti, Señor Tú eres el amor de mi alma Y aquí permaneceré mostrado a tus pies Todo entrego a ti, me rido a tus pies, Señor No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Heridas del ayer Estamos hoy aquí Heridas del ayer Anhelamos tu gloria Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarán Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él En esta tarde Dile Señor aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Ganar Jesús Derrama tu espíritu Visítame Derrama tu gloria Derrama tu amor Si derrama tu amor Derrama tu amor Si derrama tu amor Derrama tu amor Derrama tu gloria De tu amor Oh 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 Eres tú quien está a la puerta y llamas Y yo abro y tú entras Y renuevas mis fuerzas Y yo no soy igual Eres tú quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh 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 Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono De la gracia, Él es tú Me escondite, tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti, yo quiero besar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres el que me protege todo tiempo Eres el que conoce lo que siento Eres tú quien pagó por un lamento Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres que me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres el que me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres el que me llena de paz Y nada me separará Y nada me separará Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado está You are mighty, never-ending, you are holy, you are powerful King of all kings, incomparable, you are wonderful You are so amazing, God you are almighty, stronger You are so amazing, darkness you defeated Jesus, you are so amazing, God you are almighty, stronger You are so amazing, darkness you defeated Jesus, we lift you high Oh 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 Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo Exaltado estás, oh, oh, oh Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú